Bien, después de exposición vamos a presentar ahora el programa Turismo Rural Comunitario. Vamos a invitar a Liliana Becerra Pando, a Franz Guamán y a José Manuel Delgado. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Buenas noches. En nuestro grupo conformado por quien les habla, Liliana Becerra Pando, por Franz Guamán y José Manuel Delgado, vamos a exponer el análisis del estudio de caso del programa Turismo Rural Comunitario. Hemos preparado un contenido para presentar un poco de manera ordenada lo que hemos analizado. En problemática, luego veremos los antecedentes, los objetivos del programa, ¿Cuál es la población beneficiaria? Los métodos de intervención, la organización, el estilo de gestión y la cogestión para responder un poco la pregunta del seminario. Y luego vamos a ver los resultados, los hallazgos y finalmente las recomendaciones que brindamos. Le cedo la palabra a mi compañero, Franz Guamán. Buenas noches. Sí, el problema central que aborda el programa Turismo Rural Comunitario es básicamente la calidad de los servicios que prestan los emprendedores rurales en el tema de turismo. Este es un servicio turístico relativamente nuevo, no es parte de la ampliación de la oferta de turismo que hay en este momento. Lo que más se conoce son los grandes servicios de turismo brindados por los prestadores de servicios turísticos tales como las grandes cadenas de hoteles y restaurantes que podemos ver por televisión. Pero esto es parte de una oferta innovadora que busca darle sostenibilidad al crecimiento del turismo en el país. Entonces hay básicamente problemas que el programa ha encontrado tanto en los prestadores de los servicios de turismo rural comunitario que básicamente se concentra en la calidad y en el tema de los gestores del turismo rural comunitario que son actores importantes en el área rural para que estos emprendimientos puedan cuajar y puedan desarrollarse. Básicamente con respecto a la calidad del servicio esto se concentra en el alto nivel de informalidad que hay por un grado y la poca diversidad de la oferta de actividades y servicios. Por lo general se concentra en un solo tema, en un caso específico en Maras donde todo estaba concentrado básicamente en dos rutas que se hacían en la periferia de la ciudad y que luego la misma población local, los mismos emprendedores de la zona tuvieron que reevaluar y replantear si eso era el producto que querían seguir brindando y si eso les permitiría ampliar el tema de los servicios de turismo rural comunitario. Hay algunos datos que es importante tener en consideración con respecto al tema del turismo. El turismo contribuye en términos generales con el 3.7% del PBI nacional hay que tener en consideración que la tasa promedio de crecimiento anual del PBI turístico es similar a la del crecimiento del PBI global nacional, que es alrededor del 6%. genera divisas por 3.288 millones de dólares hay una meta de llegar a los 5.000 millones para el año 2016 genera alrededor de 1.081.035 puestos de trabajo entre puestos directos e indirectos. Aquí es importante señalar que en el último informe de medición de la pobreza del ENAO del año 2011 hay un claro contraste entre lo que son las actividades extractivas como la agropecuaria y las actividades de servicios como el turismo. Actualmente la actividad agropecuaria concentra al 80% de la PEA en extrema pobreza y sigue creciendo. Y en el caso de la PEA en pobreza la actividad agrícola concentra al 60%. En el caso contrario se encuentra una actividad como el tema turístico donde ha venido decreciendo a tasas promedios anuales de 4% en los últimos 8 años. El tema del turismo tiene un carácter multisectorial pues el servicio depende mucho de algunas condiciones necesarias como es el tema de la conectividad, servicios de energía eléctrica, servicios de salud y otros servicios de fortalecimiento, desarrollo y capacidad. Hay algunas otras equivalencias en otros países, sobre todo en el caso de Bolivia y en el caso de Ecuador que se asemejan mucho al modelo del turismo rural comunitario y hay otros modelos que si bien son parecidos guardan sus distancias como es el caso de Chile y el caso de Argentina y Colombia. Las tendencias, bueno, como les comentamos y quizás ustedes lo sepan que el turismo es una de las pocas actividades que ha crecido en plena crisis económica mundial y va a seguir creciendo por los siguientes años. En el caso peruano eso es todo un reto porque es necesario comenzar a pasar de productos ya conocidos a productos nuevos donde encaja el tema del turismo rural comunitario. Aquí hay un tema importante que nosotros nos detuvimos antes de comenzar a evaluar el tema del turismo rural comunitario y es la definición de lo rural. Quizás de manera, a veces se da por dado, por sentado, de manera explícita que lo rural es todo aquello que no es urbano. Cosa que a veces es, cuando se comienza a evaluar más a profundidad lleva a algunas contradicciones, a algunas paradojas. El INEI emplea una definición de densidad demográfica para definir lo rural. Mientras que hay otras propuestas como Echeverry y otros que plantean un concepto mucho más preciso que se basa en el aprovechamiento de los activos culturales y en los recursos naturales por parte de la población que es ese concepto el que toma el programa de turismo rural comunitario para definir lo rural y a partir de ello definir lo que es el turismo rural comunitario como toda actividad turística de desarrollar el medio rural de manera planificada y sostenible basada en la participación de las poblaciones locales organizadas para el beneficio de la comunidad. Esto es importante ¿por qué? Porque el Perú tiene una fuerte cultura de organización del medio rural. Si bien la demanda viene creciendo aún el mercado para el turismo rural comunitario no es tan grande como para que... No es tan grande, tanto así que hace necesario que los emprendedores de turismo rural comunitario se organicen para regular los servicios, los precios y las cuotas para manejar las cuotas de turistas que les asignan a cada uno. Siguiente. Que luego más adelante se va. La antecedente más importante para el programa de turismo rural comunitario constituye la experiencia de la isla de Taquile a fines de los 70, ¿no? Que es el arribo constante de turistas, sobre todo turistas internacionales a las islas para poder presentarse con la belleza escénica, para tener la experiencia de la cultura viva. Esto ha llevado a dos cosas interesantes. Por un lado el tema de la necesidad de que los emprendedores rurales se organicen para poder nuevamente regular las cuotas de atención a turistas y para poder regular los precios a fin de que no haya una grada de precios en un mercado que es pequeño de por sí y que pueda beneficiar a todos. Y esto ha llevado al desarrollo, primero al aprovechamiento de la institucionalidad de la organización y luego al desarrollo de formas de organización mucho más complejas. Bueno, entonces como les comentábamos, a partir de la experiencia de Taquile, con el apoyo de AESI se hicieron algunas experiencias de turismo rural comunitario en el Perú. Luego, en el año 2007, con el proyecto Desarrollo y Fortalecimiento del Turismo Rural, con apoyo también de AESI, se desarrollaron, se fortalecieron algunos emprendimientos en Valle del Corca, en la Oquiticaca, de donde se tomaron las elecciones para poder plantear un programa ya desde el Estado. Y luego, en marzo del 2007, se aprueban los lineamientos de desarrollo del turismo rural comunitario, que le da ya un mandato legal al INSETUR para poder desarrollar todas aquellas asociaciones pertenientes para consolidar este tipo de actividad económica. Bien, el objetivo general del programa es contribuir desde las zonas rurales al desarrollo de un turismo sostenible como herramienta del desarrollo económico hacia el Perú. Aquí, si ya comienzan algunas observaciones, el objetivo está planteado en términos de una contribución, en términos de un fin, que realmente es un tema que se tiene que reevaluar. Siguiente. Luego se plantean objetivos específicos que también son muchos. Nosotros hemos tratado de agrupar aquí en algunas grandes ideas fuerzas, pero realmente son demasiadas. Son alrededor de 12 a 13 objetivos específicos que realmente lo que hacen es confundir y a veces diluir los esfuerzos de los profesionales en este programa. Siguiente. Bien, actualmente hay alrededor de 65 emprendimientos representativos del tema del turismo rural comunitario. Esto involucra a 3.000 emprendedores. Entonces, hay que resaltar nuevamente que estos emprendedores, por destino, por zonas geográficas, se organizan en patronatos, consorcios, asociaciones. Y la población rural involucrada es alrededor de 30.000 personas. De estos emprendimientos, 38 destinos son emprendimientos por consolidar. 20 destinos son emprendimientos por fortalecer y 7 destinos son 7 destinos nuevos, 7 emprendimientos nuevos. Hay que resaltar que los emprendimientos por consolidar se ubican en Cusco, en Puno y en Equipa, que son justamente los que a fines de los 70 comenzaron a recibir a turistas extranjeros. Un segundo bloque de los emprendimientos por fortalecer que están en camino a desarrollarse a un mar, pero sin llegar al nivel de Cusco, Puno y en Equipa, son el tema de la Ruta Moche, Río Amazonas, Cordillera Blanca, Tampo, Patria, Valle de Uri. Hay que hacer una precisión aquí. Los emprendimientos por consolidar coinciden con las zonas donde hay una concentración del arribo de turistas extranjeros, mientras que los emprendimientos por fortalecer se desarrollan en sitios donde se concentran principalmente los turistas nacionales. Bueno, esto es básicamente para tener una idea de qué lo que tenemos por emprendimientos por consolidar, fortalecer y desarrollar. Bien, con estos dos metodos de intervención, el programa se plantea tres grandes estrategias. Una estrategia directa que está dirigida al turismo receptivo, es decir, a los turistas extranjeros. Una estrategia indirecta que tiene énfasis en el turismo nacional, valga decir que ambos tienen un tratamiento diferenciado por el propio perfil y la propia disponibilidad de pago de cada turista. Y hay un tercero que es la provisión, la estrategia de provisión. Aquí este tema es importante, ¿por qué? Porque lo que se ha encontrado es que la población no solamente puede intervenir en el tema del turismo rural comunitario como proveedor de un servicio de alojamiento, de alimentación o de guías para hacer trapping, sino también como proveedor de insumos para la cadena de valor del turismo. Entonces, este tema es importante, ¿por qué? Porque genera una identificación de las fuerzas productivas rurales, del pequeño productor rural, con el negocio del turismo. Aquí hay un tema importante como es el tema de provisión de alimentos en el Valle del Colca y en el Valle Sagrado, por ejemplo, hay una cantidad muy representativa de productores orgánicos. Aquí hay una experiencia interesante de lo que tiene el Hotel Río Sagrado de la cadena Oling Express. El Hotel Río Sagrado lo que ha hecho es un convenio con la comunidad campesina de la MAI para que la comunidad campesina esta le provea de papas nativas. A cambio, el Hotel Río Sagrado lo que hace es enviar al chef principal a hacerle el seguimiento a la campaña agrícola, a establecer algunos programas de apoyo para las madres de la comunidad campesina y de promover algunos concursos para fortalecer la organización comunal de cara a poder proveer a los insumos al hotel. Entonces, es una forma innovadora innovadora de poder incorporar a los emprendedores rurales no solamente como proveedor de servicios, sino como proveedor de insumos. Y eso es una lista de TRC que a veces se conoce poco. Luego de esto, obviamente, como les comenté al principio, lo que decanta todo ese tema es el tema de encontrarnos con la fuerte cultura de la organización de los productores. Nuevamente, el tema del tamaño del mercado y la regulación de los precios y evitar la guerra de precios en este tema. A partir de esto, hay algunos actores que son claves para fortalecer el producto del turismo rural comunitario, que son básicamente el Mincetur, a través del programa de turismo rural comunitario, los gestores locales, que son aquellos promotores que se encargan de generar las articulaciones, generar y generar dos temas importantes. Es el tema del diálogo intercultural entre los actores económicos, entre los emprendedores de TRC, los emprendedores de TRC, y por otro lado, generar el clima de confianza. Este tema se ve con claridad en las experiencias, por ejemplo, de Tambopata, donde la comunidad nativa de Infierno establece un convenio con Reform Expedition para el establecimiento de un albergue. Las condiciones del convenio son, básicamente, que la comunidad provee de la sede del terreno y, además, compromete a que los miembros de la comunidad trabajen cada cierta frecuencia de tiempo a cambio de un sueldo establecido con la empresa. Y, además, la empresa se compromete, necesariamente, a contratar dentro de lo que es mano de obra no calificada y, si lo hubiera calificada, a los miembros de esta comunidad nativa. Además de generar un fondo con las utilidades anuales destinadas a cubrir temas de sanidad, de educación de la propia comunidad nativa. Este convenio demoró en elaborarse alrededor de tres años porque, básicamente, fue un proceso de conocerse mutuamente. La comunidad se tuvo que tomar el tiempo para conocer a la empresa y conocer y entender la lógica de mercado con la cual se movían y, por otro lado, la empresa también tuvo la buena disposición de comenzar a aceptar a los nativos como sus iguales, en términos de actores económicos, ¿no? Con visiones diferentes, con sentidos diferentes, pero totalmente válidos. Pero donde primaba el tema de los intereses mutuos y que eso hacía que el diálogo intercultural prospere, ¿no? A partir de esto se generan productos con los emprendedores de turismo rural comunitario como es el turismo responsable, el ecoturismo, turismo de aventura, el no turismo, los cuales, finalmente, decantan en productos turísticos muy concretos, ¿no? Que es el tema del turismo arqueológico, de aventura, naturaleza, de culturas ancestrales y eso, obviamente, es lo que va a marcar la pauta en actividades muy puntuales que van a brindar los emprendedores rurales del TRC, ¿no? Como son el tema de navegación y pesca, fracking, escalada, interpretación patrimonial, cultural y natural, agroturismo, entre otros, ¿no? Y algunos servicios, y los servicios, obviamente, de alojamiento, alimentación, alquiler de botes, equipamiento, entre otros. Todos estos fundados por los emprendedores rurales de Terresa, ¿no? Siguiente. Bueno, ¿dónde se encuentra el programa de turismo rural comunitario dentro de la organización del INSETUR? Es, básicamente, un equipo de profesionales que se ubica dentro del Ministerio de Turismo y, a su vez, dentro de la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico, al cual pertenece esta dirección, ¿no? Siguiente. Bien, esto es primero para perder una idea de cómo se realizan ellos. Ojo, ellos funcionan como un equipo, ¿verdad? Son un equipo funcional, tienen una naturaleza funcional, ¿no? Ya que ellos no han nacido propiamente como un programa, sino que ellos operan a partir de la promulgación de una resolución ministerial que apruebe, valida y promueve y hace mandatorio promover el tema del turismo rural comunitario, ¿no? Entonces, digamos que la organización no es formal, realmente, sino que depende mucho de la voluntad política del sector. Aquí hay que hacer una precisión. Quizás, junto con el MEF, el Ministerio de Turismo es uno de los pocos ministerios donde hay poca rotatividad del personal, ¿no? Ahí, básicamente, se puede hablar ahí, como en el MEF, de algo incipiente que tenga que ver con el tema de la carrera administrativa, ¿no? No por algo la actual vice-ministra ha sido funcionaria durante varios años en el MISETUR ocupando otros cargos, ¿no? Lo mismo que lo fueron otros viceministros y otros ministros, ¿no? Y muchos de los directores también vienen de hacer carrera administrativa en el sector. Entonces, bueno, se cuenta con un coordinador nacional, tres coordinadores zonales, la zona norte, centro y sur, promotores locales que son promotores a nivel de región y se cuenta con un asistente administrativo y un promotor y un promotor en la oficina de Lima, que es alguien operativo que da mucho soporte, ¿no? Siguiente. Bien, el estilo de gestión de esta organización es oligárquico, ¿no? Recordemos que todo esto se genera a partir de la RM, se formaliza a partir de la RM que hace mandatorio el tema de desarrollar actividades para promover el TRC, ¿no? Entonces, la responsable principal de esto es la directora nacional de desarrollo turístico, ¿no? Ella es la que responde entre el control interno, ante auditoría y entre el despacho del ministro por el logro de las metas y de los objetivos así como del gasto presupuestal que eso conlleva, ¿no? Debajo de ella hay un coordinador nacional que, ojo, no está dentro de la estructura del ROF del ministro turístico. Nuevamente, es un tema funcional, ¿no? La comunicación es fluida y está basada en la implementación de los lineamientos de TRC aprobados por la solución ministerial y la aprobación de recursos presupuestales. A su vez, el coordinador nacional se relaciona con los coordinadores zonales en función de los lineamientos del programa en los planes operativos anuales y el apoyo para el desembolso de los recursos financieros. Aquí hay un tema interesante porque si bien hay un tema de amistad hay un tema de una coordinación muy fluida finalmente se impone el tema jerárquico. Cualquier gasto administrativo tiene que ser visado por el director y en el ministro turístico hay una fuerte cultura de lo que es el gasto responsable del presupuesto del sector. Entonces, si bien al profesional se le da bastante margen de espacio para poder innovar proponer el tema presupuestario es un tema con el cual sí se toma bastante cuidado el sector. Y luego debajo de los coordinadores zonales están los promotores locales y la coordinación está basada en los términos de referencia de contratación de estos. Estos promotores locales realmente su relación es muy débil en términos de estabilidad porque básicamente son consultores que se contratan con cierta frecuencia y que operan bajo temas específicos y en algunos casos con... Siguiente. Bien, estructura organizacional la técnica de estructura que es básicamente el área administrativa del Instituto el staff de apoyo que sí hay un tema muy importante con instituciones privadas como son universidades agencias de cooperación Siguiente. Siguiente, por favor. Y bueno, hay un tema de procesos, ¿no? Este es el proceso general que se sigue para poder implementar una intervención en el área rural comenzando con un diagnóstico y acabando con acciones. Todo esto guiado bajo un enfoque de demandas y bajo un enfoque de lo que el mercado prioriza, ¿no? Siguiente. 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 Bien, esta es la relación entre los actores, ¿no? Básicamente hay tres tipos de emprendimientos de TRC que podemos poder identificar aquellos que están liderados por una comunidad campesina nativa como en el caso de Puno, como algunos casos en Puno, por los propios emprendedores, que es por ejemplo algunos casos en Maras, en Cusco, y por la empresa privada, que es esta experiencia que les comentaba en Tampocata, ¿no? La relación con el mercado es básicamente con las agencias de turismo. Algunas son competencias de los propios emprendedores de TRC y algunos son sí pendientes de estos emprendedores de TRC, ¿no? Siguiente. Bien, la sostenibilidad está basada principalmente por la revaloración de los activos sociales, los activos humanos, financieros, físicos, ambientales y culturales, ¿no? Siguiente. Los factores limitantes son principalmente la falta de competencias y espacios de transferencia y conocimientos de la institución a las direcciones regionales de turismo, la presencia de agencias turísticas que se oponen a la regulación que proponen los emprendedores de TRC. Nuevamente, este es un mercado pequeño y asumido por gente que tiene una fuerte cultura de la organización, ¿no? Entonces, a muchas agencias de turismo locales esto no les gusta porque no pueden negociar precios con los emprendedores de TRC, ¿no? Siguiente. Y los cuellos de botella básicamente es la alta rotación del recurso humano en las direcciones regionales de turismo, ¿no? que hace que la información sea poco fluida con las regiones, la concentración de los recursos financieros en la zona sur, ¿no? Y no existen mediciones de indicadores de impacto, como logramos más adelante hay una fuerte limitante en el tema de líneas de base y evaluaciones de impacto. Siguiente. Y los factores que hoy orientan son la voluntad política de los gobiernos locales principalmente por llevar estas iniciativas, no tanto de los gobiernos regionales, el crecimiento macroeconómico que permite que la clase mayor peruana que es el fuerte en el tema del turista nacional pueda consumir, los marcos normativos y planes de desarrollo económico de conservación ambiental locales y regionales que ayudan a estos emprendimientos en términos normativos. Y bueno, este es el diagrama en el cual podemos ver que básicamente los objetivos y fines institucionales del programa son, junto con los valores y la cultura filosófica, los aspectos fuertes del sistema de valor. En los aspectos técnicos, la gestión, en los aspectos técnicos, los conocimientos y las técnicas, hay un personal que está estable dentro del INSETUR, ha tenido bastante tiempo, hay un hojado bastante desarrollado, sin embargo, este tema está poco sistematizado. En el sistema psicosocial hay bastante compromiso por el lado de los profesionales en el INSETUR, esto está sobre todo animado por la apertura de la jerarquía dentro del INSETUR. Y la estructura organizativa, básicamente las reglas de juego, los grupos de información y procedimientos que sí son un poco difusos dado que es una alimentación funcional. Bueno, hasta aquí hemos visto, hemos conocido un poco más del programa en cuanto a su modelo de gestión, su organización, la estructura que tiene y cuáles son los actores que participan en él. Vamos a tocar un poco el tema de los resultados. El programa, como se ha mencionado, tiene una intervención en 16 regiones del Perú y, bueno, en las diapositivas anteriores habíamos mencionado de que hay un total de 65 emprendimientos, pero nuevamente se ha actualizado esta data a unos 72 emprendimientos, lo cual ha incorporado 3.000 emprendedores y ha permitido empleos vinculados al turismo rural comunitario en una cifra de 30.000. Lo cual también hace un incremento en los ingresos mensuales adicionales de 1.500 soles por familia y lo que contribuye en más o menos 2 millones de dólares a la economía rural del Perú. Cerca de 100 operadores turísticos, nacionales y regionales incluyen turismo rural comunitario en sus propuestas comerciales gracias a la capacitación en buenas prácticas y en mejora continua que han logrado en sus servicios. También se ha logrado la institucionalización del Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario que son unos espacios donde convergen los distintos actores del sector comunitario, estatal y de la empresa privada. En lo cual se ha logrado por ejemplo la conformación de dos redes regionales en Puno y Cusco lo que permite la coordinación también entre ellos para mejorar o articular un poco más los servicios. y también se ha notado que en los resultados hay un fortalecimiento de la capacidad de las direcciones regionales de turismo para promover justamente la gestión de turismo rural comunitario. Bueno, los siguientes son datos que nos permiten un poco más ver los resultados de mejora de los servicios. Por ejemplo, 90 instituciones públicas y privadas que están trabajando ya por destino. También se ve una cifra de emprendedores líderes que han realizado pasantías a nivel nacional. Hay 140 emprendedores que han recibido capacitación en buenas prácticas como mencioné y están mejorando el desarrollo de sus servicios y de sus productos. Y también 210 emprendedores que han implementado el proceso de mejora continua. Entre los hallazgos creo que es la parte más importante que se ha mencionado en uno de los cuellos de botella es que el programa no cuenta con indicadores de impacto y también tiene una debilidad en lo que es la cultura de monitoreo y de evaluación precisamente porque carece de una línea de base. El siguiente hallazgo es lo más resaltante del trabajo en el análisis que hemos realizado de que el programa no es asistencial a diferencia de muchos otros programas que son de corte más asistencial este programa permite justamente empoderar a la población y que si en algún momento desapareciera el programa la gente ya queda capacitada con mejora continua con los servicios mejorados y con prácticas o buenas prácticas de servicio y calidad en lo que brindan. Otro de los hallazgos es que aún no se ha formalizado la creación del programa nacional como se mencionó en los antecedentes lo único que existe es una resolución ministerial que apoya los lineamientos para el turismo rural más no una resolución que apoye lo que es el programa en sí a nivel nacional. La concentración de la intervención en la zona sur es otro de los hallazgos que se mostró como una debilidad y que justamente explica que en la zona sur encontremos por ejemplo Machu Picchu y otros destinos que de alguna manera también llama un poco más la demanda turística y bueno lo que también se halla es que hay un interés de los pobladores por desarrollar iniciativas por mostrar su cultura lo cual es interesante porque el programa les permite hacerlo o lograrlo. Otro de los hallazgos es que el servicio se provee de manera organizada y coordinada a lograr justamente como decíamos esta coordinación entre el Estado la empresa y la sociedad civil los que tienen los emprendimientos y bueno como se ha mencionado también no hay sistematización del proyecto lo cual limita la evaluación y bueno lo que sí se ha encontrado es una evaluación por ejemplo de SID pero es externa más no del mismo programa ¿no? dificultando obviamente la réplica del mismo. Bueno mi compañero va a mencionar las conclusiones Bueno como ya se dijo al carecer de línea de base se dificulta temas de sostenibilidad en la intervención por más buenas intenciones que se tenga si no hay una línea de base adecuada no se puede hablar de sostenibilidad los resultados son prometedores en tanto que evidencian responsabilidad compartida entre los actores aprovechamiento de oportunidades pero digamos con un debido estudio de línea de base estas oportunidades se pueden maximizar ¿no es cierto? se pueden potencializar y a la vez saber digamos invertir de mejor manera los recursos y hacer digamos esta inversión más eficiente el público objetivo se encuentra parcialmente satisfecho con las capacitaciones pues demandan más asistencia técnica por parte del INSECTUR también hay evidencia de demanda en términos de gestión de negocios oferta y demanda es decir competencias y conocimientos específicos para la mejora de estos negocios el turismo como actividad digamos es susceptible a factores externos y por esa razón los funcionarios del INSECTUR recomiendan a los propios promotores perdón propios emprendedores que no reemplacen estas actividades por su actividad primaria ¿no es cierto? porque en ese sentido digamos pues una actividad estacional se limitaría nuevamente a su publicación el proyecto ha logrado sus metas en cuanto a fortalecer un conjunto de emprendimiento sectores públicos desde el punto de vista técnico y institucional sin embargo no se ha facilitado la transmisión de capacidades a diferentes actores locales ¿no? principalmente en las actitudes regionales en algunas zonas se evidencia la falta de especulación a tal punto que digamos las agencias turísticas locales terminan siendo competidores y entonces dificultan el proceso de todo el proyecto se contribuye sin embargo a fortalecer la gobernanza el diálogo y la coordinación por la propia digamos naturaleza de esta actividad que implica justamente la distribución de responsabilidades entre los sectores bueno en recomendaciones principalmente obviamente el tema de la línea de base nos va a permitir varias cosas entre ellas establecer indicadores de resultados de impacto muy claros a diferencia de los que se tienen que son más de procesos mapear y identificar compromisos y involucramiento de actores locales logrando que los recursos sean gastados de forma más eficiente un sistema de monitoreo evaluación y seguimiento a los beneficiarios más eficaz también y apuntar y asegurar la sostenibilidad de iniciativas de negocios turísticas en otras regiones todo esto se tiene que hacer considerando las necesidades y capacidades reales de la población digamos y por otro lado potenciar nuevas zonas que también puedan incluirse dentro del programa más adelante fortalecer y necesitar el intercambio experiencias modelos y trabajos con lecciones aprendidas digamos en los encuentros nacionales la idea es que también se den espacios para intercambiar lecciones y experiencias a nivel internacional muchas gracias un aplauso de uno por favor gracias gracias